Los paradigmas económicos, bueno, pues ya lo sabemos, la globalización, la competencia, la innovación, la innovación en esta sociedad tecnológica se vuelve fundamental la innovación, la innovación, la productividad, la flexibilidad, la visión de largo plazo, de mediano y largo plazo, la flexibilidad para cambiar decisiones, las grandes inversiones que requieren y la eficacia para ejecutar todos estos programas y proyectos. Y todos estos paradigmas nuevos, todas estas características nuevas son más propias de la sociedad civil y del sector privado, la iniciativa privada o de la empresa que de los gobiernos. Es la mayor participación del sector privado e inclusive de la sociedad civil. De la sociedad civil como, bueno, pues las ONGs y otras instituciones sean más activas en los asuntos de medio ambiente, de derechos humanos, de seguridad, etcétera. O sea, colaborar más con ella, trabajar más con la sociedad civil para la solución de estos problemas. Y por supuesto, en el otro lado, los problemas graves de inversión y de empleo, pues el que lo puede hacer es el sector privado. Hoy el problema de la pobreza se vuelve un problema también grave económico. Es un problema de una gran importancia económica porque ahora lo que necesitamos es gente educada, formada, etcétera. Y en este sentido, pues yo diría que lo que hace falta en la población, especialmente para los trabajadores, lo que quisieran es empezar parejo, por ejemplo, con la nutrición de la madre en el embarazo para que el niño nazca bien y para que la población, ricos y pobres, tengamos igual, igual, igualdad de oportunidades e igualdad de seguridad. Después la educación temprana y se vuelve muy importante en esta civilización tener, por supuesto, buena nutrición, buena salud y buena educación. Aquí es donde se vuelve muy interesante el hecho de que los jóvenes tendrán que entrar a estudiar, perdón, a trabajar al mercado de trabajo, ya no a los 15 o 16 años, sino probablemente a los 20 o 22 años, porque tendrán que prepararse mejor, tendrán que tener una capacitación mejor para hacer una mejor oferta y para tener más alternativas de trabajo. No solamente hay que tener buenas fuentes de empleo, sino también estudios. ¿Y por qué estudios? Porque para esta civilización es fundamental el capital humano. No podemos volver a reproducir escuelas, espacios físicos, maestros, para duplicar la capacidad, porque eso tendría que hacerse casi de un día a otro. Y por eso hay que recurrir a esa misma tecnología que ha transformado a toda la civilización y a toda la sociedad para que por el conducto de esa tecnología podamos buscar la educación a distancia, la educación virtual, la educación a través de internet, con los mejores maestros creando material y con algunos otros grupos de personas siendo conductores. Y esto se puede hacer muy rápido, muy rápido. Se puede, para la educación media y superior, acudir a estos medios modernos de comunicación y de telecomunicación para la educación, porque es la única forma en que podemos enfrentar esa educación y lo podemos hacer con gran calidad. Porque una de las cosas que requiere esta capital humano y esta transformación educativa es acceder a la cultura digital, a la educación digital. Y no hay mejor forma de acceder a esa educación digital que educándonos a través de ella. Eso creo yo que es fundamental, que lo podamos hacer y eso se puede hacer muy rápido, de manera que podríamos quitar la presión, la presión a la generación de empleo a través de este camino. Y por supuesto, habrá que hacerla, será muy barata, será muy barata, será muy poco el costo que se tenga de educar de esta manera. No solo es igualdad de oportunidades y de seguridad, requiere un empleo con expectativas de progreso y desarrollo humano, desarrollo humano y desarrollo profesional. Que donde trabaje tenga esa expectativa o que tenga la alternativa de otras oportunidades de empleo que le permitan ese progreso. Con seguridad, salud, educación y vivienda para él y su familia. Retiro digno y lo que también sería muy importante para buena parte de la población es una red social nacional de bienestar mínimo. Quiere decir que cualquier mexicano tenga una red mínima de bienestar a través de políticas enfocadas a este fin y buscando también la participación privada para hacerla lo más eficiente que se pueda. En 15 años vamos a estar hablando entre 50 y 55 millones, más bien 55 millones de población activa. Que va a empezar a trabajar un poco más tarde, ya no a los 15 años, quizás a los 20, ya no a los 14 años, a los 15, 16, sino a los 20, 22. Pero que va a durar más, no se va a poder retirar a los 60 ni a los 65, tendrá que trabajar a los 70, 75. Retirarse a los 60 años, 55 años es una tragedia nacional. La tecnología de la información genera empleo, no solamente para construir las redes y operarlas, genera empleo en los data centers, en los call centers que son intensivos en mano de obra, los call centers. Miles y millones de gente trabaja y va a seguir trabajando en los call centers. Y también, y esto es una gran oportunidad por lo que es importante el capital humano, el desarrollo de contenidos y aplicaciones de estos nuevos servicios de tecnología y de comunicación, y de tecnología de la información y de la comunicación. Pero lo que realmente combate la pobreza y dignifica a la persona es el empleo. Que la formación de capital humano, tenemos que hacer esfuerzos, el Estado y el sector privado y la sociedad en general, por crear un gran capital humano, por formar y desarrollar un gran capital humano nacional. Y ese hay que hacerlo porque es lo que va a transformar a nuestro país. Y esto se hace sin redes, sin fines de lucro. Pero lo que al final resuelve el problema de la pobreza es el empleo. Y lo resuelve en cuanto a que a la persona la saca de ahí, y obviamente entre mejor capital humano sea, entre más formado tenga, entre más educación y capacitación tenga, mejor posibilidad de trabajo. Pero también lo dignifica. Y lo que digo es que se han gastado, no miles de millones de dólares, trillones de dólares en 50 años, perdonando deudas de los países, ayudas médicas, ayudas de alimentos, congresos, reuniones, etcétera, y la pobreza ahí está. Entonces, porque la otra cosa que en algún momento ocurre es que a veces se dan becas a los muchachos más destacados de las universidades, que tienen más de nueve de calificación, y acaban su carrera y no encuentran empleo. Entonces, yo creo que es muy importante formar capital humano, obviamente sin fines de lucro, o con fines de lucro, si alguien tiene una universidad, qué bueno, escuelas, educación, el sector privado más activo en la educación sería muy importante. Y lo que al final termina con la marginación y con el autoconsumo es incorporarlo al empleo. De la alfabetización, por decirle de alguna forma, a la cultura digital. Hay que transformar radicalmente, estructuralmente, la educación para acceder a los medios modernos electrónicos que pueden facilitar esta educación. Yo llevo muchos años señalándolo, y veo que a lo mejor ahorita nos volvemos a equivocar. Enfocamos la economía nacional a la exportación y al comercio exterior y a hacer tratados de comercio por todos lados. Pero nos olvidamos de la economía doméstica, de la economía interna, de la actividad económica, no sólo para exportar, sino para generar actividad económica interna, empleo, y que permita tener efectos en todos los sectores. Como estaba hace un momento, en China, ahorita está exportándonos 42 mil millones de dólares, nosotros como 3 mil, entonces tenemos déficit de 38 mil por varios lados. Entonces tenemos que enfocarnos más en la economía doméstica. Que hoy, desde hace unos 7, 8 años, mi reto es a través de las fundaciones y de las empresas y de inversiones, contribuir a tratar de atenuar el subdesarrollo del país y mejorar la posición de la sociedad. Y por eso hacemos esfuerzos en la educación, el programa de nutrición lo adopta el presidente Zedillo en Progresa y hoy lo siguen en oportunidades de la madre y del niño. Eso lo hicimos con el hospital infantil. Y bueno, yo creo que hacer lo que tengo que hacer, porque yo creo que los que tenemos privilegios de cualquier tipo, tenemos, entre más privilegios, más responsabilidades tenemos y más compromiso. Entonces, yo diría que esta tarea del reto de colaborar a que el país y en lo que se pueda en Latinoamérica salir del subdesarrollo, eso me gustaría, pero es una, no es para que me recuerden, es simplemente porque creo que es mi responsabilidad y mi compromiso tratar de hacer eso. Yo creo que en tres años, a cinco, vamos a tener un nivel de penetración sumamente alto. No va a ser el obstáculo y lo que hay que hacer es enfocarnos mucho a las aplicaciones. Este año Telmex planteó que era el año de la innovación tecnológica y lo que está haciendo es hotspots, ¿verdad? Hay tres mil ya, las bibliotecas digitales, tenemos que hacer esfuerzos para que todo el mundo tenga. Tenemos 12 años insistiendo en que todos los maestros tengan, de educación básica, tengan su internet de banda ancha y su computadora para transformar la educación básica. Eso llevamos como 12 años insistiendo, en eso desgraciadamente no se ha logrado. Pero yo diría que no va a ser un obstáculo y lo que tenemos que hacer es esforzarnos en lo otro. Y que hoy el noventa y tantos por ciento de los que tienen computador ya tiene internet de banda ancha y que el 36, 35 por ciento de los hogares ya lo tienen y creciendo a tasas muy altas, tanto nosotros como los competidores. Se puede triplicar el número de aulas ni de maestros. Entonces hay que buscar estos métodos electrónicos que están disponibles, esta tecnología que es de hoy, no es de mañana. Y usémosla a través de esa forma para capacitar a nuestra población de manera muy económica, masiva, intensiva y puede ser de alto nivel. Porque por ejemplo en los programas se puede buscar que los grandes maestros nacionales enseñen las ramas de las que son especialistas y que sean ellos los que den el material que se va a manejar a través de estos medios y buscar algunos conductores, supervisores que puedan organizar tanto la conducción del material que se está planteando por este medio como los exámenes a los jóvenes que están haciendo esos estudios y darle su reconocimiento a los estudios.